ArcelorMittal suministra carriles para las líneas de alta velocidad en España, Grecia, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Arabia Saudí y Turquía. Y es una empresa líder en este mercado, en constante crecimiento en todo el mundo. También fabrica carriles de hasta 90 metros y largos soldados de casi 300 metros para las líneas de alta velocidad. El grado de excelencia alcanzado por nuestra compañía en la fabricación de carril para la alta velocidad, nos permite optar a la adjudicación de nuevos suministros para el resto de las vías proyectadas internacionalmente. La seguridad vial, la rapidez, el confort, el mínimo impacto acústico y el respeto al medio ambiente son los objetivos que debe satisfacer el carril para las líneas de alta velocidad que alcanzan velocidades superiores a 350 kilómetros hora. Gracias. 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 Gracias.